¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, estaba claro que tenía que haber tensión en esa entrevista. De hecho, Olga Moreno le dio por preguntar por Agustín Etienne y ahí se lió un poco, ¿no? Ahí ya la tensión, es verdad que empezaron ahí serios, pero Jorge Javier ahí muy metido en la entrevista, no quería que se saliera y hubo un momento en el cual, pues bueno, aprovechó, ya sabes que Jorge Javier es así, él aprovecha cualquier opción, cualquier oportunidad para preguntar por la vida íntima y privada y Olga no está ahí para hablar de su vida íntima, está para ser una superviviente y no le apetecía responderle, ¿vale? Y ahí se ha creado un poco de tensión que él quería seguir aclarando, entre aclarar e ironía, no es que tú has dicho, Agustín, pues yo te he preguntado, pues tal, pues cual, bueno, vamos a ver ese momento, que bueno, también ha sido un breve repaso a su paso por el reality, por superviviente All Star, que bueno, como sabéis, es la segunda pulsada y la ha estado preguntando por todo, por la experiencia y tal. Ya os digo, al principio, a ver, ella es muy desconfiante, él en su papel, porque al final le da igual si se lleva bien o mal con alguien, está acostumbrado a hacerle una entrevista a personas con las que no se lleva y está acostumbrado, en eso es un profesional, otra cosa que en otro sentido, pues bueno, nos puede gustar más o menos. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo ha sido ese momento, que ha sido un pelín incómodo, de verdad, lo he estado viendo yo y digo, uff, qué incomodidad, ¿no? Por parte de ambos. Supervivientes 2024, decías que te costó adaptarte, yo creo que exagerabais todos un poco. Yo era un casajero, ¿eh? Aquí como un primer zaska, entiendo lo que está queriendo plantear Jorge Javier, ¿no? Como que todo el mundo quería desde el primer día estar enchufado y eso es imposible, ¿no? Pero claro, como bien dice Olga, ahora a continuación, claro, es que todos ya veníamos conociendo aquello. Entonces todo el mundo venía con la idea de adaptarse más rápido que yendo de nueva, que es distinto. Eráis muy duros con vosotros mismos. Desde el primer momento decíais, no nos adaptábamos, pero es que no os dabais tiempo tampoco. Eráis muy exigentes con vosotros mismos. Es que ha sido muy duro, ha sido súper duro, vamos, hemos tenido 11 días que eso era... Pero por ejemplo ya los tres primeros que, a ver, si un concursante normal tarda dos o tres semanas en adaptarse, vosotros queríais ya desde el principio abarcarlo todo, ¿no? Sí, porque ya veníamos de vuelta, entonces claro, sabíamos lo que había. Y yo creo que eso os condujo un poco, a todos un poco, a la frustración. Mucho peor, muchísimo peor. Llega de segunda, a mí me daba miedo coger un cangrejo, meterme en el fondo marino... ¿Pero por qué? No sé, porque yo en mi edición, yo era, vamos, no me daba miedo a nada, te lanzaba a la piscina. Y sí que es verdad que en esta edición ibas con más cuidadito. Porque, por ejemplo, recordad la primera gala, que estabais todos acojonados. No, no, sí. Sí, pero también para estarlo, ¿eh? Porque vaya semanita, vaya como... No, pero antes de entrar, incluso todos estabais como que ibais al... Sí, creíamos que lo sabíamos todos y en verdad no sabíamos nada. No sé, es como que nos ha costado a todos. Y sin embargo, tú también, Olga, la aclimatación. Llegó un momento que dijo, ahora sí, y pasados tres o cuatro días ya, empezasteis a estar mejor. Que claro, cuando te pones el listón tan harto de querer hacerlo todo desde el principio como lo hacías en su momento, hace tres años en el caso de Olga, hace uno en el caso de Adara, hace no sé cuánto en el caso de Jorge Pérez, claro, llega un punto que te frustra. Y luego, cuando pasan tres o cuatro días, te vas chocando con la realidad y dices, oye, sí, esto es así, sí, sí, esto era así, sí, bueno, no pasa nada, hay que pescar así, hace que hacer fuego así, o sea, es que al final es todo lo que ya se sabe que se hace. Solo hemos tenido dos días, los demás han sido de lluvia, han sido días malos, la verdad. Y sí que en mi edición tuve un día malo, de lluvia. ¿Lo peor qué ha sido? Lo peor, lo peor es, igual que el año que yo estuve no tuve ningún problema, la convivencia. La convivencia con Sofía me ha costado mucho, muchísimo. ¿Por qué? No lo podéis ni llegar a imaginar. Porque hace cosas un poco sucias y a mí me ha dolido mucho. Claro, es que ni entra a detallar, simplemente es que Sofía ha hecho cosas sucias, pero es que lo hemos visto esta semana, Olga ya no está y sigue haciéndole lo mismo. O sea, lo que le ha hecho a Marta Peñate esta semana ha sido para mear y lo chargota. O sea, que ella es plena, dándole a entender que ella puede tener hijos y tú no, y o sea, unas cosas súper sucias, buscándole la boca cuando, diciendo frases de ella, pero si tú ya no te llevas con Marta, no la menciones. No, como dice Marta, esta playa no sé qué, no sé cuánto, que no la mencione. Va buscando y ama con cara de malicia. Oye, y Agustín, por cierto. Agustín es tu... ¿Eh? ¿Dónde está? No lo salvo, no sé. Me acabo de acordar, perdón. Agustín es... Me he llevado con todo el mundo, súper bien. Perdona, perdona, Agustín. Eh, eh... Sí, representante. Representante y pareja. No sé, ¿y tú tienes pareja? No voy a hablar de... Sí, sé que me lo vas a sacar, no voy a decir nada. Chica... Lo siento, perdóname, me va a dejar sin decir... Espera, que me has preguntado y yo... Parece ser que ahora sí lo ha visto. Bueno, aquí ya empieza un poco entre la tensión y la ironía de Jorge Javier. Vale, eh... A ver, entiendo que le pueda preguntar, porque ha preguntado Olga por él, pero tampoco para tomárselo así, ¿no? Ahora aquí intenta un poco como decir... Yo no sé cómo tú y yo sí respondo, ¿no? Que te lo estés preguntado con total tranquilidad. Ya, pero bueno, si no lo cuento y no lo he dicho cuando me lo has preguntado, quiere decir que no quiero decirlo, vamos. Por eso, pero vamos, que no pasa nada, ¿eh, Jorge? Pero que no, que no pasa nada. Que no, que no, que has preguntado por él. Ya, ya. Sí, sí, porque me... Y que yo, de la manera más tranquila posible, te he preguntado qué es. Sí, sí, pero si no te estoy diciendo nada, Jorge. Ah, vale, vale, pero que yo te digo tranquilamente que no tengo pareja. Vamos, que yo tenga entendido, sí que con él, ¿no? O sea, las imágenes de las últimas semanas previas a Superviviente estaba con él y creo que de vez en cuando sigue subiendo alguna foto. Tampoco me acuerdo bien, bien, pero vamos, que yo sepa, sigue con él. Que yo contesto a lo que me preguntan. Al principio le costó... Vamos, a lo mejor no lo descarto. Sí, sí, tendrás pareja algún día, me imagino. Bueno, no es obligatorio, claro. O no, o no, o no. Me hubiese gustado disfrutar un poquito más de allí. ¿Qué sería ese poquito más? Pues me ha costado mucho trabajo el sentirme superviviente por circunstancias. La verdad que sí, que justo cuando se había enchufado es cuando la han sacado, ¿no? Bueno, ahora mismo la perspectiva es que hace escasos días estaba allí. A lo mejor dentro de un año dice otra cosa. No, volvería a ir. No, es súper duro. Yo ya demostré lo que tenía que demostrar. Ya conozco lo que es aquello y ya hasta aquí. Pero, por ejemplo, Olga, ¿qué te empujó a ir a esta edición? Siempre que cuando salimos los concursantes no queremos volver. Y ya después de tres años me dijeron... Además es muy bonito que te diga de All Star que si quieres participar. Y la verdad que... Evidentemente. Que dije que sí. Me lanzó a la piscina. A lo mejor no sería el momento, me imagino, porque a la vista... Hombre, la verdad que fue en un momento muy duro que le pilló a ella. Es que... No es por excusarla. O sea, las cosas como son, ¿no? Le pilló en un momento bastante duro, la verdad. No sería el momento, pero... Yo suelo lanzarme a la piscina y... Y contenta, ¿eh? A la vuelta, ¿qué es lo que más has echado de menos? A la vuelta, lo que más... A la vuelta. De supervivientes. Ah, de supervivientes. Lo que más he echado de menos, las risas con Marta. He disfrutado mucho... Es que con Marta... Con Marta es increíble. Así que te tienes que reír sí o sí. He aprendido a parar. Porque todo el mundo actuamos con mucho estrés. Y la verdad que el mirar al horizonte. Sin pensar en nada. El mirar ese atardecer, ese amanecer. Hombre, esos son los bonitos de donde ha estado, ¿no? Ese amanecer, ese atardecer. Sobre todo, si tienes algún momento de lucidez de no estar escuchando a nadie. Y mirar al fondo del mar. Al horizonte. Eso tiene que ser precioso. O sea, dentro de lo malo que es estar en aquellas condiciones. Fijaros que los días de lluvia... Yo no sé si han llegado a hacer fuego ya o no. Pero fijaros que los días de lluvia el fuego no sirve para nada. ¿Cómo vas a tapar el fuego? O sea, si allí no hay casa para taparlo. Ni un techo en condiciones. O sea, eso ha tenido que ser duro. Lo de la lluvia, ¿eh? La risa esa es con Marta, de verdad, Toni. Que tienes una mujer. No sé, he echado mucho de menos el momento de parar. Que creo que todo el mundo tenemos que parar. En algún momento. Bueno, pues... Descubre lo que te inspira. Lo dejamos por aquí. Si nos deja Rafa Nadal. La descripción puede llegar. Bueno, este ha sido un poco el encontronazo y, bueno, el balance de Olga Moreno a su llegada a Madrid. En el cual, pues bueno, ha preguntado por Agustín Etienne. Se ha liado ahí un poco con Jorge Javier. Jorge Javier que ya de por sí también está tenso porque no le quiere pasar una. Las cosas como son. Y, bueno, ha sido un momento incómodo. La verdad que yo lo he vivido también como un poco incómodo, ¿no? No sé, será que me he metido demasiado en el papel y que no me gusta que me pasen esas cosas. Y ha sido un momento un poco incómodo para ambos. Sobre todo para Olga que lo único que ha hecho era preguntar por Agustín. Porque quería verlo y punto. Sí, como representante o como pareja. Bueno, ya eso no lo ha querido comentar. Yo creo que sí que son pareja. Pero, bueno, me imagino que hubieran... Me imagino, ¿eh? Quizás que hubieran vendido la ruptura. Me imagino, ¿no? Igual que vendieron como que están juntos. Me imagino que hubieran roto... Hubieran vendido la ruptura. De, bueno, pues ya no estamos juntos. Ha estado todo bien. Pero, bueno, de mutuo acuerdo. Yo que sé, algo así, ¿no? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.